eeeeeé bienvenidos a la crypta bienvenidos a la crypta DAME TU COSITA Dame tus cositas Dame tus cositas Dame tu cosita Dame tus cositas Muerte para aquí, muerte para allá Dame tus cositas Cosita je 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 Ok Dame tu cosita Te, 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 dame tu cosita LOCA CLOSE TE, TE, TE más TE. DEL DLER El Fantasma Pied f YOU TE TE ¡Okey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There you go, chupapimu nhenyo 3, 2, 1, go Bichotazo chupapimu nhenyo Bichotazo chupapimu nhenyo Bichotazo chupapimu nhenyo Chupapimu Nya Nya Na, 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 na. Deme ddeo Supervisou arrivée Regi-go 5, 4, 3 1, go ¡Ahhh! ¡Den y go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!